No hay vestimenta, en el desierto no hay herramienta de guerra, en el desierto lo único que hay es maná, pero tranquilo, que el Dios que te llevó al desierto, el va a suplir todas las cosas para tu vida, en el desierto tu entras sin vestimenta, pero sale transformado, sale transformado, si, 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 habrá alguien que pueda adorar a Dios aquí, en el desierto tu entras desarmado, pero vas a salir con una espada desenvainada, si, 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 yo estoy hablando con alguien que se va a sacudir aquí, en el desierto tu entraste con hambre, pero vas a salir con bro, yo necesito a alguien que se sacuda aquí, ven acá, ven para el desierto, ven para el desierto, yo necesito a alguien que entienda que en el desierto Dios te va a prosperar, en el desierto Dios te va a bendecir, en el desierto, ay, 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 ven acá, ven acá, ven acá, Emmanuel, ven acá, corre, corre, hay una gloria aquí, por favor, Sammy Rodríguez, ayúdame con la batería, Dios te lleva al desierto, pero te lleva para bendecirte, te lleva para bendecirte, te lleva, salón, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, siento a Dios aquí muy fuerte, siento a Dios aquí muy fuerte, Dios te lleva al desierto para prosperarte, habrá alguien que quiere entrar al desierto, habrá, linda, ven acá, corre, 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 es que en el desierto hay una gloria, hay una bendición, hay una bendición, hay una bendición, dile al que está a tu lado, voy para el desierto, dentro desarmado, pero ay, 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 ven acá, siervo, ven acá, corre, corre, ven para el desierto, ven para el desierto, yo no sé dónde está saliendo tanta comida, no sé dónde está saliendo tanta fruta, es que en el desierto, el Dios que provee, el Dios que provee, el Dios que provee, ay, 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 que Dios está creyendo en el cielo para revelarlo en la tierra, para revelarlo en la tierra, no te quieras ver bendecido, ese es el día que Dios te va a bendecir, el día que lo grandioso, no te quieras bendecirte, Si Dios te perdonó, siéntete libre No permita que el diablo te acuse Éxodo capítulo 5 verso 1 ¿Lo tienen? Sí Dicen de la manera siguiente Yo voy a leer la Reina Valera actualizada Probable que usted tenga la Reina Valera 1960 Quizá algunos tengan otra versión No sé si hay alguien que tenga la del séptimo día ¿Lo tienen? Dice Después Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron Jehová, el Dios de Israel, dice así Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto Hay otra versión que dice para que me celebre fiesta en el desierto Aleluya ¿Cuánto estás listo para esto? 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 Toca al que está a tu lado y dile Formados en el desierto Vamos, pero dígaselo en serio Dile, te van a formar en el desierto Vamos, dígaselo, dígale, dígale Te van a formar en el desierto No solo se lo diga a una sola persona Dígaselo a tres personas más Que estén cerca de usted Vamos, rapidito, dígale, dígale Te van a formar en el desierto Te van a formar en el desierto Te van a formar en el desierto Puede sentarse Puede sentarse Tome asiento Tome asiento Pero no se lo lleve para su casa Porque ¿Dónde se van a sentar las vidas? Tome asiento Puede sentarse ahí en la presencia de Dios Diga conmigo Desierto Hemos estado trazando una serie Acerca de lo que es La formación Habíamos hablado que hay diferentes tipos de formación Formación militar, académica, cívica, empresarial, ministerial Y habíamos hablado de que Dios te escoge Dios te llama Dios te unge Dios te forma Dios te prepara Dios te envía Y la séptima El diablo no te detiene Habíamos también descifrado De que la palabra formación También se define como creación Como creación De hecho en la creación Cuando usted observa la creación Dios creó al hombre Del polvo de la tierra ¿De dónde lo creó? ¿De dónde lo creó? Del polvo de la tierra Pero ¿Con qué lo formó? Con su espíritu Porque lo que te da formación Lo que te organiza realmente La esencia básica, principal La esencia que te da sentido de ser Que te da significado Que te da identidad Es el espíritu santo de Dios De nada vale que usted sea hermoso Así como yo Y que tenga nariz perfilada Como yo De nada vale nada de eso Si a usted le falta espíritu por dentro Porque el espíritu es lo que Representa vida En otras palabras Dios te creó del polvo Pero te formó del espíritu ¿Están aquí todavía? ¿Están aquí todavía? ¿Están vivos? Dígame Entonces Dios te crea Del polvo Pero te forma con su espíritu Entonces hay muchos eruditos bíblicos Que interpretan Esta faceta de creación De que Dios se involucró Con sus manos En crearte En formarte Que Dios metió sus manos En el barro Para crearte O sea Dios te ha creado Con sus manos Con sus manos Sus manos son poderosas Abacú dice Que ahí estaba escondido Su poder En sus manos La Biblia dice Que Dios sacó Al pueblo de Israel Con brazo fuerte En otras palabras Esas manos Son perfectas Y lo que Él ha creado En nosotros Es perfecto El hombre Que por causa del pecado Lo ha dañado Lo ha contaminado Pero esas manos santas Fueron las que te crearon Fueron las que te formaron ¿Alguien entiende Lo que estoy hablando? A diferencia de los ángeles Que simplemente Fueron creados Usted No simplemente fue creado Usted también fue formado 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 Pero La desobediencia del hombre El orgullo del hombre La arrogancia del hombre La debilidad del hombre Ha llevado a Dios A tomar ciertos parámetros De formación Y una de las cosas Que Dios utiliza Para formar su pueblo Es el desierto Diga conmigo el desierto Diga conmigo el desierto La escuela de Dios La universidad de Dios Es el desierto Es allí donde Dios te endereza Es allí donde Dios te doblega Es allí donde Dios Forma el carácter En nuestra vida Porque el desierto ¿Qué significa desierto? Desierto viene del hebreo Misbar Diga conmigo Misbar Dígalo más fuerte Deme ánimo para predicar Diga conmigo Misbar Y significa Lugar libre Lugar desolado Lugar sin pastos Lugar solo Lugar seco Lugar estéril Estéril Yo pienso que todos En la vida Hemos pasado por un desierto Alguna vez ¿Cuánto han pasado Por un desierto Alguna vez en su vida? El que dejó la mano abajo Yo voy a levantar los pies Por él Porque es muy santo No debería de estar aquí En la tierra No ha pasado por el proceso Es un robot Es parte de la familia De transforme En fin En fin Que toda persona En la vida Ha pasado por un desierto En una ocasión Yo pasé por una Por una crisis muy fuerte Por un desierto Que yo no quería estar Alrededor de mis amigos Que no quería estar Alrededor de mis padres Que no quería estar Alrededor de nadie Y terminé parando En un monte Bien lejos En una casa Que pertenecía A mi suegro El padre de mi esposa Y allí En realidad Dios me llevó allí No simplemente Para que yo esté solo Sino para que Descubriera muchas cosas Que producen Un desierto Ya sabemos Que el desierto Es un lugar árido Es un lugar Donde hay mucha arena Es un lugar Donde todo en exceso El sol Es caliente Cuando es frío Es exagerado Los estudiosos También revelan Y enseñan Y descifran De que En el desierto No cae la noche Como cae aquí Naturalmente Que va De cayendo Poco a poco Y a usted le da tiempo Salir del trabajo Llegar a la iglesia Y todavía ve la claridad Hay desierto Donde la noche Cae de repente De repente De repente Eso de repente Que no te da espacio De usted Hacer nada Por lo menos Aquí uno ve La luz del sol Y uno dice Espérate Todavía no está de noche Puedo hacer esto Puedo hacer aquello Puedo tener confianza Puedo ver la gente Porque nadie quisiera andar En la noche Por lo tanto El mismo Jesús dijo Que el que anda En oscuridad Trespieza Porque no ve La luz del día Y esos desiertos Son peligrosísimos Por lo tanto Hay algo también Que se llama Llevándolo a lo espiritual El desierto espiritual Y mientras yo voy mencionando Es probable Que tú hayas pasado Un desierto espiritual En tu vida Es un momento En la vida Donde te sientes Seco Y vacío En otras palabras Ausencia De presencia ¿Te has sentido Alguna vez así? Que no sientes La presencia de Dios Que viene culto Tras culto Reunión tras reunión Servicio tras servicio Y te sientes seco Y te sientes vacío Esos son desiertos espirituales Es cuando adoras Pero no sucede nada A tu alrededor Es cuando canta Y no pasa nada Ni un enfermo se sana Ni un endemoniado es libre Ni una vida Viene a los pies del Señor Nadie es quebrantado Inviertes en algo Pero no ves los resultados Es cuando inviertes En el ministerio Inviertes en el reino Y en vez de ver Puertas abiertas Las puertas se cierran Esos son desiertos espirituales Es cuando te sientes Solo Y abandonado Cuando te han dado La espalda Cuando Las manos Amigas que tú necesitas En el momento Aprimiente Ya no están ahí Todo a tu alrededor Se pone más intenso Por eso le dije Que los desiertos Cuando es calor Es calor Y cuando es frío Es frío Clamas por ayuda Pero es como si nadie Te escuchara No puedes ver Hacia donde te dirige Con claridad Porque si ves Hacia el frente Arena Si miras a la derecha Arena Si miras para la izquierda Arena Si miras para atrás Arena Nadie quisiera estar En el desierto Nosotros no tenemos La capacidad De sobrevivir A un desierto Pero es increíble Que es el lugar Que Dios usa Para llevarnos Allí Para revelarnos Que los desiertos Tuyos Y los desiertos Del hombre Pueden estar vacíos Pero los desiertos De Dios Revelan Una gloria Oculta Aleluya En otras palabras El día Que Dios Te lleve Al desierto Es porque Hay una gloria Que tú vas A experimentar Dile al que está A tu lado En medio de tu soledad Vas a descubrir La compañía De Dios En medio de ausencia Vas a sentir La presencia De Dios De hecho Dios me ministró Y me dijo ¿Sabes qué? Que una persona En el desierto Está perdida Pero cuando tú Te pierdes Es de la única manera Que te encuentras Contigo mismo Lo que yo le estoy diciendo A alguien Es lo siguiente Muchas veces Dios te lleva Al desierto Para que te sientas Perdido Que el único Que te va a rescatar Es el Dios Que te creó Y el Dios Que te formó Diga conmigo Formados en el desierto Diga conmigo Formados en el desierto ¿Qué te puede Llevar al desierto? Porque estas palabras Que hemos leído Donde dice la Biblia En Hechos Los capítulos 5 Que después que Moisés y Adón Fueron a Faraón La Biblia dice Claramente Que ellos dijeron Jehová El Dios Israel Dice así Deja ir a mi pueblo Para que celebre Fiesta En el desierto ¿Cómo es eso? Que en el desierto Tú vas a hacer fiesta Si en el desierto Todo es calamidad En el desierto El dinero no te rinde En el desierto No tienes para pagar La renta En el desierto Todo es confusión En el desierto Es donde tú Tú siembra Tú ofrendas Y como que no ves Los resultados Adora Clamas Hora Ayuna Y como que no ves Los resultados Pero es allí Donde Dios le dice A su pueblo Es que yo no veo Calamidad En el desierto Yo veo Fiesta Ese es el problema Que nosotros Solo nos enfocamos En el problema Dios no se enfoca En el problema Dios se enfoca En los resultados En los resultados Dios no se enfoca En tu proceso Dios se enfoca En la gloria Que va a dejar Ese proceso Diga conmigo Formados En el desierto Diga conmigo Formados En el desierto Es probable Que hoy sea El único día Que tú escuches Un mensaje Como esto Que te va a ayudar A recapacitar Y a entender Que aún en medio De tu desierto Hay una palabra Que te ha introducido Allí Entiéndase Que hay gente Que se mete En el desierto Solo Y que te puede llevar Al desierto Murmural Contra Dios Y su plan Murmural Contra Dios Y su plan Porque Dios Lo hace así Porque Dios Quiere hacerlo De esta manera ¿Acaso no habrá Otra alternativa? Eso puede llevarte Al desierto Porque se supone Que cuando Faraón Dejó ir al pueblo Se supone Que eran 40 días Que duraran Cruzando el desierto Pero tuvieron que durar 40 años ¿Por qué? Por la desobediencia Porque había Aria en el carácter Que todavía No estaban maduros ¿Por qué? Porque ellos mismos Se reunían Y decían ¿Y qué vamos a hacer Ahora en este desierto? Estábamos mejor En Egipto Con las ollas de carne Que nos daban Como esclavos En otras palabras Que pena Que a un Dios Libertándolo Todavía tenía Mentalidad De esclavos En otras palabras Lo que te puede llevar Al desierto Es murmurar Contra Dios Querer retomar Las cosas Del pasado Obedecer al corazón Y no la voz De Dios Cuidadito Porque la Biblia dice Que engañoso Es el corazón Más que todas Las cosas Engañoso Es el corazón Más que todas Dile al que está A tu lado No escuche Tu corazón Dile Dile Escucha La voz De Dios Porque si fue Dios Que te habló Van a venir Muchas voces Después de esa Para tratar De confundirte Pero la voz De Dios Es única Y lo que Dios Promete Lo cumple Y si Dios Te dice Que te va a llevar Al desierto Él te va a dar Los recursos Para que sobrevivas Allí Y también Para que salgas Del desierto Por eso debes De obedecer La voz de Dios Y no lo capricho De la gente No Lo que la gente Diga En otras palabras Que otra cosa Te puede llevar Al desierto Influenciar a otro A cometer Tus propios Errores Eso pasó Con los líderes Que estaban allí Que trataron De influenciar Al pueblo A cometer errores Esos errores Se pagan caro En el desierto Querer Y sulpar El puesto Del líder Eso también Te lleva Al desierto Personas que levantan Calumnia De otros líderes Para usurpar Ellos El puesto Eso te va a llevar A un proceso Más largo Escuchar la voz De la gente Después que Dios Te habló Eso te va a llevar A un desierto La pregunta es Dios Me lleva al desierto Para que Diga conmigo Para que Diga conmigo Para que Número uno Para eliminar Nuestro Orgullo Número dos Para que aprendamos A vivir Por fe Número tres Para que aprendas A no sustituir Lo espiritual Por lo material Para que Al sentirte solo Clames por la presencia De Dios Que al sentir Se Brames Por el río De agua viva Que al sentir Hambre Clames por el pan Que solo Dios Te podrá dar Que al sentir Frío o calor Puedas gritarle A Dios Tú eres mi abrigo Y mi refugio Que lo que te libre En el desierto No es la naturaleza Del hombre Ni lo natural Del hombre Sino Lo sobrenatural De Dios Si yo soy usted Yo grito Y digo Esto es loco Que Dios me mete En el desierto Si yo soy usted Yo grito Y digo Estoy loco Que Dios me meta En el desierto ¿Por qué el desierto? ¿Por qué el desierto? Cuando nosotros Miramos la palabra De Dios Por ejemplo En el Salmo 63 1 Vaya conmigo Por favor Salmos 63 1 Esto se va A poner Mejor Salmos Salmos 1 Salmos 63 1 Dice Oh Dios Tú eres mi Dios Con diligencia Te he buscado Mi alma Tiene sed de ti Mi cuerpo Te anhela En tierra Árida Y sedienta Carente De agua Si usted Usted nunca Podrá descubrir En la sed espiritual Hasta que primero Sienta la física ¿Lo entendieron? Se lo voy a explicar De esta manera Usted nunca va A poder experimentar La provisión De Dios Hasta que no pase Por una crisis Usted nunca Podrá Experimentar La compañía De Dios Hasta que alguien Te deje solo Hasta que alguien Te abandone En otras palabras El desierto Va a revelar Que Dios Está de tu lado El desierto También te va A llevar a ti A una urgencia De sentir A Dios No te ardo Del pueblo de Israel Si tenía hambre Le tenía que pedir Al hombre de Dios Si tenía sed Tenían que acudir Al hombre de Dios En otras palabras Dios te lleva Al desierto Para que aprendas A depender No de ti Sino del Dios Que te llamó Del Dios Que te escogió Del Dios Que te ungió Iglesia Entiéndalo Por favor Que si Dios Te llamó Para que estés En el desierto Él no te va A dejar allí Porque ese No es tu destino Profético Tu destino Profético No es El desierto El desierto Simplemente Es un escalón De entrenamiento Para trasladarte A Canaján Alguien dice Amén Aquí en esta hora ¿Cuántos años Duró el pueblo De Israel En el desierto? ¿Cuántos? ¿Y cuántos días Se supone Que en eso Pudiera cruzar? ¿En cuántos días? En 40 días Hay una gran diferencia Bien grande En 40 días Usted no se pone viejo Pero en 40 años Estamos hablando De que El pueblo de Israel Pudiera cruzar En 40 días ¿Cuántas cosas Dios nos quiere hacer En nosotros En 40 días Y la prolongamos 40 años? Por nuestra desobediencia Por nuestra rebeldía Porque no nos queremos Someter al hombre de Dios Que Dios ha puesto En la iglesia Y muchas veces Dios quiere hacer algo Con nuestra vida Pero prolongamos Los días 40 ¿Qué significa 40? En la Biblia Representa algo No es No es que ahora Usted cada vez que ve El número 40 Va a buscar una revelación O una profundidad No El número 40 En la Biblia Representa Formación Y prueba ¿Sabía usted eso? ¿Alguien sabía eso? El número 40 En la Biblia Representa Prueba Proceso Formación En otras palabras Si leemos En Hechos Capítulo 7 Verso 30 Dice Que tuvo que pasar 40 años De formación En el desierto Para después La salsa al diente Se le fuese revelado Este fue Moisés Moisés No vio la salsa Primero Hay muchas personas Y muchos predicadores Que dicen Que Moisés Vio la salsa Y después el desierto No Moisés pasó el desierto 40 años Y después ¿Qué tú crees? ¿Que Dios es tonto? Dios nunca te va a dar la bendición De primero Hasta que tú no le pases El desierto Hasta que tú no le pases El desierto Pero de algo Yo estoy seguro Ay, 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 ay Que después del desierto Hay una salsa Que se me va a revelar Ay, 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 ay Y esa salsa Arde y arde Y no se consume En otras palabras Después que pases El desierto Todo lo que emprendas En la vida Nunca se va a acabar Nunca se va a terminar Ah, hay gente Que están diciendo Se convirtió hoy Al otro día Se apaga Pero lo que no saben Es que ya tú Pasaste el proceso Hay muchos que están diciendo Ese ministerio Ya se destruye Pero lo que muchos No saben Que tú pasaste Es el desierto Y que hay una salsa Que se te va a revelar Pero, ¿y qué es lo que pasa? Que mientras más Yo siento que Dios Le va a cerrar el puerto Y cuando más Dios le abre Cuando veo Que la iglesia Va a entrar en decadencia Es cuando En más multiplicación Entra ¿Qué es lo que está pasando? Algo está pasando Muchachos Que ya yo pasé Mi desierto Ahora Me espera Una salsa Al viento Yo profetizo Que hay una salsa Que te espera Y esa salsa La voz de Dios Te va a hablar Y te va a decir Quítate la sandalia Porque en mi reino Ya no caminará Con la sandalia De desierto Ahora caminará Con la sandalia De príncipe Estoy hablando Con alguien Y le estoy diciendo Voy a mudar Tu sandalia Porque la trayectoria Donde te voy a llevar Son en nuevos niveles De Gloria Ay, ay, ay Cuarenta ¿Por qué cuarenta? Mire, mire, mire Póngase serio Póngase serio Porque Aquí hay algo Que me voló la cabeza Y usted tiene que Aprenderse esto Escúcheme bien Escúcheme bien Escúcheme bien ¿Cuántos años Duró Moisés? No fueron cuarenta días ¿Cuántos? ¿Y cuánto tuvo que pasar Por la desobediencia Del pueblo? Cuarenta años más Lo que la gente No entiende Que el líder Es que el más sufre Porque el líder Tiene que pasar Del proceso a Dios Y el proceso a la gente Sigo, 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 sigo La gente quiere ser líder La gente quiere posición Pero lo que la gente No sabe Es que tiene que pasar Cuarenta años a Dios De proceso Y por causa De dos o tres cabezaduras Uno también Tiene que pasar Cuarenta años En el desierto Pero como ya pasé Cuarenta años En el desierto Ningún cabezadura Me va a sacar Del desierto De la presencia de Dios ¿Por qué predicador? Porque cuando el pueblo decía Volvamos a Egipto Que estábamos bien Con las ollas de carne Que comíamos Y eso que el pueblo Pensaba en carne Moisés decía Yo quiero ver Tu gloria Todo el que pasó El proceso No quiere carne Quiere gloria Están aquí todavía Están aquí todavía Elías Elías Después de ser alimentado Por un ángel Dice la Biblia Que duró cuarenta días Caminando En el desierto Es que hay un alimento Que Dios te va a dar Exclusivo para ti Para que sobrevivas En medio de tu proceso Yo no sé el desierto Que tú estás pasando Pero ya el cielo Soltó un alimento especial Para ti Para que tú Sobrevivas a esa prueba Para que sobrevivas A esa persecución Para que sobrevivas A esa lucha El problema Que hay mucho Que le pasó Con Elías Que la primera vez El ángel lo alimentó Y se durmió El problema Es que hay muchos cristianos Hoy en día Que Dios lo alimenta bien Pero se duerme Y Dios por su misericordia Vuelve y lo despierta Le dice Come otra vez Que largo camino Te resta Es que cuando Dios Tiene propósito contigo Aunque te duerma Él te va a volver A despertar Porque Él no se duerme Contigo Él no se duerme Contigo Él está bien despierto El diluvio Duró ¿Cuánto? 40 días Los espías Que envió Moisés A ver la tierra Dice la Biblia Que duraron 40 días Eso está en número Capítulo 13 Verso 25 Goliat Desafió al pueblo De Israel Por 40 días ¿Lo están entendiendo? ¿Lo ven? Que el número 40 En la Biblia Es proceso Formación Prueba Yo no sé cuántos días Tú estás Escuchando la voz De Goliat Pero Goliat Tiene un límite Pregúnteme ¿Cuál es? Solo llega al 40 Porque al 41 Va a hablar David Alguien tiene que adorar A Dios aquí Por favor Alguien tiene que entender Que tu proceso Se termina en el 40 Porque en el 41 Te toca hablar a ti Ah Goliat Hablaste mucho Yo solamente Tengo que hablar Una sola vez Habrá alguien que entienda Por favor Lo que estoy soltando El diablo Te ha amenazado El diablo Ha dicho que tú No lo vas a lograr El diablo Ha dicho que no te vas a levantar Deja lo que hable Que tú nada más hablarás Una sola vez Y de esa sola vez Vas a tener Un ambiente Te dé victoria Oscar que está a tu lado No voy a hablar mucho No voy a hablar mucho Dígale Dígale Es que cargo una palabra No voy a hablar mucho No voy a hablar mucho Sabía usted Sabía usted Que en el desierto Hay cosas raras Pero asombrosas Diga conmigo Raro Pero asombroso Raro Así como yo Pero asombroso Diga conmigo Raro Pero asombroso Vamos Diga conmigo Raro Pero asombroso En otras palabras No hay gente fea Lo que hay es gente Que se ven diferente La gente no entiende esto Porque hay gente Que tú lo ves raro Pero ellos cargan Su gracia y su aceite No te equivoques Hay desiertos Que se ven destrozados Que nadie quiere entrar allí Pero hay desiertos Hay desiertos Que tienen la belleza Más linda Que se llama Palmera Solamente Los que son palmeras Pueden resistir En el desierto Cuando Jesús Entró a Jerusalén Los primeros Que le lanzaron Fueron palmeras ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque aquellos Que sobreviven En el desierto Son los que tienen Un espíritu De adoración El problema Que hay mucha gente Que adora Después que pasan En el desierto Pero hay otros Que en medio Del desierto Siempre tienen Una alabanza Hay gente Hay gente que solo adoran Cuando tienen carro Hay gente que solo adoran Cuando tienen trabajo Hay gente que solo adora Cuando le va bien Pero hay otros Que aunque le va mal Aunque le va mal Aunque calienten El horno Siete veces más Ellos no se van Estoy loco Permítame un poquito De locura Como dice el apóstol Pablo Diga conmigo Los raros Pero asombrosos Vamos Diga conmigo Los raros Pero asombrosos Ahora Ahora Mire esto Mire esto Mire esto Mire esto ¿Sabía usted Que la selva En Sudáfrica Se alimentan De proteínas Que suelta el desierto ¿Y qué es lo que se cree El pastor ¿Hitoriólogo O qué? Número uno El viento Ayuda a levantar Del suelo Minerales Que transportan A la selva De Sudáfrica Potasio Fósforo Y calcio Y estas tres cosas Las encuentras En las frutas Número uno El potasio Ayuda Al desarrollo De los músculos Usted no me ve Como que medio fuerte Potasio El fósforo Ayuda a reparar El tejido muscular Gente que te han Si que te han hecho Heridas Tranquilo Que en medio del desierto Dios está Formando Minerales Como el fósforo Para que aun cuando Te hieran Esas cicatrices De inmediato Número tres El calcio El calcio Colabora Con los huesos Y ayuda al sistema Nervioso Usted no ha notado Gente que nunca Han pasado un proceso De ciertas áreas En su vida Y desde que pasan Un proceso Usted lo ve Ay que voy a hacer ahora Ay Ay migración Me mandó una carta Ay que voy a hacer ahora Ay me va a parar Un policía Ay que Y que voy a hacer ahora Ay el pastor Me va a llamar a la atención Ay que voy a hacer ahora Los que son procesados En el desierto Tienen calcio Y cuando tienen calcio Les pasa como el liceo Que tienen unción Hasta en los huesos Unción Hasta en los huesos Que aunque venga el proceso No lo sacude Que aunque venga la lucha No lo sacude Yo no sé si estoy hablando Con la iglesia católica Bautista Bendita O estoy hablando Con los provocadores De avivamiento No importa el proceso Que tú pases Camina firme Camina firme Camina firme Sigo 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 En otras palabras Dios te lleva al desierto Para vitaminarte Vamos a tocar Que está durado Y le ponte buzo ahora Vamos a decirle Que está durado Ponte buzo ahora Dios te lleva al desierto Para vitaminarte Jesús entró al desierto Dice la Biblia Señores Jesús no tenía la mentalidad De estar en el desierto Dice la Biblia Que el Espíritu Santo Venga acá José Venga acá Ponte aquí arriba Rapidito Que el Espíritu Santo ¿Qué? Tú sabes saltar ¿Verdad que sí? Ponte aquí Gente que no quieren ir al desierto ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo va a hacer? Porque hay gente que piensa Que se van a escapar del proceso Y del proceso No se escapa nadie Porque hay un desierto Que tú tienes que pasarle a Dios Tranquilo Que en medio de ese desierto Hay una columna De fuego Que se te va a revelar Hay una columna de nube Que se te va a revelar Maná Comida de los ángeles Va a caer del cielo La gente decía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que en el desierto Tú no eres Que vas a sorprender a Dios Es Dios que te va a sorprender a ti En medio de tu desierto Dios te va a sorprender Jesús Jesús Dice la Biblia Dice la Biblia Jesús Lleno del Espíritu Santo ¿Cómo? ¿Cómo? Así fue que él entró al desierto El Espíritu Santo lo metió en el desierto Escuchen bien cristianos Almático y cómodos Que les gusta el ministerio fácil Desierto primero Necesita ir al desierto primero Y si no quieres ir Tranquilo Que el Espíritu Santo te va a llevar Aunque tú no quieras Dice la Biblia Que fue llevado ¿Dónde? Al desierto Pero ¿Quién estaba allí en el desierto? Diga conmigo Uy Póngase buzo Diga conmigo Uy ¿Quién estaba allí en el desierto? Lo fuerte de esto es Que en el Antiguo Testamento Está Dios En el Nuevo está Satanás Eso lo podrá conseguir En el próximo libro Acerca del desierto Escúchame bien Escúchame bien Escúchame bien En el Antiguo Testamento Dios es el que lleva al pueblo Al desierto Para formarlo Y revelar su gloria Pero ahora En el Nuevo Testamento Es contra Satanás Que tenemos que encontrarlo ¿Cómo así? Que el diablo aprovecha Cada prueba Cada circunstancia Cada debilidad tuya Para atacarte Cuando le dio hambre Entonces lo atacó Lo que yo le estoy revelando A usted Entienda Sabía que el diablo Es un imitador de Dios Entonces como él vio Que él entrena Al pueblo En el desierto Y lo bendice En el desierto Pues él te va a esperar En el mismo lugar Que Dios te está formando Y te está capacitando En el Antiguo Testamento Dios se les reveló Al pueblo En el desierto Pero ahora Satanás Está en el desierto Hay muchos eruditos Bíblicos Que revelan E interpretan De que el lugar De residencia De los demonios Y Satanás Es el desierto Vaya conmigo A Lucas capítulo 11 Verso 24 Lucas Lucas capítulo 11 Verso 24 Dice cuando el espíritu inmundo Ha salido de un hombre Anda por lugares secos Lugares que Diga conmigo desiertos Diga conmigo desiertos Lugares secos Buscando reposo Y al no hallar Dice volveré a mi casa De donde salí En otras palabras Hay personas Que el diablo La tiene como un desierto Porque como están secos No sienten a Dios No buscan a Dios No oran No ayunan No diezman No ofrendan No se someten Están secos Entonces son desiertos Clave Para que el diablo Se meta en la vida De ellos Pero Dios Me enseñó algo Que Cristo Fue llevado Al desierto Para vencer Al diablo Ay, 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 ay Esto usted tiene que atraparlo Porque esto es poderoso Satanás aprovecha Que Dios te lleva al desierto Para tentarte allí Pero cuando tú sales victorioso Él se queda en el desierto Y tú vas rumbo A Cana Porque el destino profético No es que tú vas a morir En el desierto Por lo tanto El diablo te va a atacar En el desierto Pero él se va a quedar En su casa Y usted va a la suya Habrá alguien Que entienda Lo que estoy hablando En esta hora Habrá alguien Que le dé un aplauso Al Señor En esta hora En otras palabras El desierto En el Nuevo Testamento Es el lugar Donde Satanás Utiliza Para llevar Los hijos de Dios Y tentarlo allí En el desierto Vamos a recibir Tentación Ahora ¿Qué es lo que más me sacude De todo este escenario? Que dice la Biblia Que Jesús Entró lleno 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 Del Espíritu Santo Pero cuando tú Lees más adelante Dice Y salió Bajo el poder Del Espíritu Santo De Dios Es que tú no vas a salir Como entraste Lo voy a repetir Dije que tú no vas a salir Como entraste Si entraste al desierto En escasez Vas a salir Con provisión Si entraste al desierto Bajo la unción Vas a salir Bajo la gloria Habrá alguien Que entiende Lo que estoy hablando Mire esto Mire esto Pásame Esa cortina azul Esa cortina azul Hay gente Que todavía No me Están entendiendo Yo necesito Que ustedes Entren en el Espíritu Para que comprendan Y Isander Ven acá ¿Dónde está Ismer? Ismer ven acá Abran esto Rapidito Abran esto Abran esto Mire Mire que es lo que sucede Mire que es lo que sucede En el desierto Voy a querer que Javi Me mueva Este púlpito Para acá Por favor Mire que es lo que pasa En el desierto Mire que es lo que pasa En el desierto Yo estoy en el desierto Ahora mismo ¿Usted me ve? ¿Usted me ve? Cuidado que yo salto todavía ¿Usted me está viendo? En otras palabras Cuando tú pasas un desierto Nadie te ve Porque los desiertos Los pasamos solos Nadie Nadie Te lleva Palabra amiga Nadie Te lleva Palabra de bendición Nadie Es tocado Para bendecirte Para darte una siembra Para darte Una ofrenda ¿Sabe por qué Dios Te lleva al desierto? Para que dejen De anhelar los escenarios Porque la Biblia dice Y Jesús Después que fue ungido Fue llevado Al desierto Hay muchos que quieren Que después que Dios Lo unja Lo lleve a Facebook Lo lleve a Instagram Lo lleve a Youtube Lo lleve a las naciones No papito Después que te caiga el aceite Te espera el desierto Te espera el desierto Porque el orgullo Te lo voy a mordear Te lo voy a quitar En el desierto Habrá alguien que dígame ¿Dónde están los que están vivos? ¿Dónde están los que están vivos? Habrá alguien que dígame Aquí por favor Por eso Dios Muchas veces nos procesa En el desierto Porque por más fama Que tengamos No se trata de nosotros La gente Que viene aquí Por el pastor Israel Jiménez Quite la vista Del pastor Israel Jiménez Y venga por sentir a Dios Venga por sentir a Dios Venga por buscar a Dios Porque en el desierto Es donde eres Procesado y formado ¿Cuánto están listos? ¿Cuánto están listos? ¿Cuánto están listos? ¿Cuánto están listos? Hay gente aquí Que Dios la va a llevar Al desierto ¿Dónde está José? Ven acá José Ven acá José Entra al desierto Dios te lleva Al desierto Ahí 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 Dios te lleva Al desierto Entraste sin vestidura Entraste desarmado Kene Ven acá Ven acá Que Dios te lleva Al desierto Dios te lleva Al desierto Entraste sin nada Entraste desarmado Yo siento a Dios aquí Yo siento a Dios aquí Entraste sin nada Pero está siendo procesado En el desierto En el desierto Es donde nadie Quisiera entrar Ay 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 ¿Dónde está Rochelle? Rochelle Ven acá Ven acá Ven acá Rochelle Porque hay gente Que Dios la va a meter En el desierto Hay gente que Dios La va a meter En el desierto Yo necesito Dos o tres locos Que adoren a Dios aquí Es una iglesia de locos Pero de locos Inteligentes Alaba a Dios si puede Ven Rochelle Que tú también Vas a ser procesada En el desierto Vas a ser procesada En el desierto En el desierto Es donde eres procesado Cuando quieren entrar al desierto El problema es Que en el desierto No hay vestimenta En el desierto No hay herramienta de guerra En el desierto Lo único que hay Es maná Pero tranquilo Que el Dios Que te llevó al desierto Él va a suplir Todas las cosas Para tu vida En el desierto Tú entras Sin vestimenta Pero sale Transformado Sale Transformado Si, si, si Si, si, si Habrá alguien Que pueda adorar a Dios Aquí En el desierto Tú entras desarmado Pero vas a salir Con una espada Desembainada Si, si, si Si, yo estoy hablando Con alguien Que se va a sacudir aquí En el desierto Tú entraste con hambre Pero vas a salir Con bro Yo necesito Alguien que se sacuda aquí Ven acá Ven para el desierto Ven para el desierto Yo necesito Alguien que entienda Que en el desierto Dios te va a prosperar En el desierto Dios te va a bendecir En el desierto Ay, 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 ay Ven acá Ven acá Emmanuel Ven acá Corre, corre Hay una gloria aquí Por favor Sammy Rodríguez Ayúdame con la batería Dios te lleva al desierto Pero te lleva para bendecirte Te lleva para bendecirte Salón Ven acá Ven acá Ven acá Siento a Dios aquí muy fuerte Siento a Dios aquí muy fuerte Dios te lleva al desierto Para prosperarte Habrá alguien que quiere entrar al desierto Habrá Linda Ven acá Corre, 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 corre Corre, corre, corre Es que en el desierto hay una gloria Hay una bendición Hay una bendición Hay una bendición Dile al que está a tu lado Voy para el desierto Dentro desarmado Pero hay Ay, 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 ven acá, siervo, ven acá, corre, 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 ven para el desierto, ven para el desierto Yo no sé dónde está saliendo tanta comida No sé dónde está saliendo tanta fruta Es que en el desierto El Dios que provee El Dios que provee El Dios que provee Ay, 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 ay Ven acá hija, ven acá Corre, corre, corre Ven al desierto Ven al desierto Ven al desierto Porque entraste sin nada en Houston Pero Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir Ay, 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 ay Marco, Marco, ven acá Marco, Marco Corre, corre, corre Habrá alguien que pueda adorar a Dios aquí Entraste sin nada al desierto Pero te vas bendecido Te vas bendecido Te vas bendecido Te vas bendecido Habrá alguien que pueda adorar a Dios aquí por favor En el desierto En donde Dios va a proveer para ti Para tus hijos Para tus generaciones Ay, 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 ay Diga conmigo Hay un manto profético Hay una provisión Que me espera En el desierto Pueden sentarme Y se pueden comer lo que tenga Rocher, tú recibiste el doble Y se siente dale a alguien Dale Siéntese, siéntese, siéntese Miren, ustedes Ustedes que me están ayudando en el desierto Ustedes no se van con la mano vacía Ustedes también van a recibir bendición Ustedes también van a recibir bendición Ay, 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 ay Porque lo que sirven Son lo que reciben Ay, 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 ay Los que sirven Son lo que reciben Habrá alguien que entienda aquí Lo que estoy hablando Hay comida para el hocico de Dios En el desierto Donde otros murieron Tú vas a salir ¡Victoria! Diga conmigo El desierto Es la casa Donde Dios Te va a procesar Pero también Te va a bendecir Están aquí todavía Están aquí todavía Están aquí todavía Están aquí todavía Es en el desierto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la fruta? No me lleven la fruta ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la cubeta? ¿Dónde está el asunto? ¿Dónde está? Porque si Dios no ha dado la orden Para que se lo lleven No se lo pueden llevar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pues tú no ves Que todavía falta más Hay gente que hay que seguir bendiciendo Agárrame aquí Agárrame ahí Hay gente que todavía Hay que seguir bendiciendo Hay gente que todavía Hay que seguir bendiciendo Hay, habrá alguien Que adore a Dios aquí Por favor Hay gente que Dios Va a seguir bendiciendo Hay gente que Dios Va a seguir bendiciendo Hay gente que Dios Va a seguir bendiciendo Alaba a Dios Si puede en esta hora Es en tu desierto Que vas a ver La gloria de Dios ¿Dónde están los locos Que se sacuden En el espíritu aquí? ¿Dónde están los que dicen? Este es el año De mi provincia Siéntese 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 Sigo 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 ¿Dónde fue? ¿Dónde fue que Dios Escribió los mandamientos? En tablas ¿En qué? ¿En qué? En otras palabras Las pisadas Del pueblo de Israel Se borraban Pero lo que Dios Escribió En el desierto Te vas a olvidar De tu pasado Pero lo que recibiste De Dios Va a quedar Para siempre La revelación Va a quedar Para siempre Las palabras Proféticas Que Dios Te dio Va a quedar Para siempre Porque lo que Se escribe En la arena El polvo Lo borra Pero lo que Se escribe En tablas De piedra Nadie Lo puede Quitar Lo que Dios Ha escrito De ti Lo escribió En piedra Y esa roca Se llama Cristo Esa roca Se llama Cristo Cuatro principios Seis principios Que tienes que tener En cuenta Siempre que Dios Te va a meter En el desierto Te da una señal Que Él Se introducirá Contigo Dígame Amén Dígame Amén El mismo Espíritu Santo Que te llevó Al desierto Será el mismo Espíritu Que te dará Las fuerzas Para que salgas Victorioso Dígame Amén Si Dios Es tu entrada Y tu salida Él te dará La bienvenida Cuando entres Al desierto Y te despedirá Con éxito Cuando salgas Del desierto Dígame Conmigo Amén El desierto No es para muerte Es para Dios Formarte En lo próximo Donde Dios Te va a introducir Dígame Amén Dios te va a llevar Al desierto Para sacarte Una alabanza Dígame Amén Dios te lleva Al desierto Para que te pierdas Y que Él Pueda Encontrarte Yo no sé El desierto Que tú estás Pasando Iglesia Pero de algo Yo estoy seguro Es que Dios Es que Dios Te va a bendecir En medio De ese desierto Recuerda Recuerda Dios no puede ser burlado La gente a veces cree Que Dios Puede burlar de Dios Usted le pide a Dios Un carro Dios se lo da Y deja de congregarse Les pides a Dios Trabajo Para diezmar Pero cuando Dios Te lo da Dejas de diezmar No Estás pidiendo Por una bendición especial Dios sostenido En oración En oración En adoración Eres de los que más gritan En la iglesia Y desde que Dios Te da la bendición Hay que hacerte liberación En la garganta ¿Están aquí todavía? ¿Están aquí todavía? ¿Están aquí todavía? Aleluya Dios no puede ser burlado Porque si te intentas burlarle a Dios Vas para el desierto Donde Dios te lo quita todo Donde Dios Te deja saber Que toda bendición espiritual y material Proviene De Dios Póngase de pies En esta hora Si yo soy usted Yo corro Aquí al frente Porque hay personas Que Dios La va a fortalecer En una dimensión Porque esta vez Van a salir Vitoriosos De su desierto Si yo soy usted Yo corro Yo corro Yo corro Yo corro Yo corro